Continuamos con nuestra programación por Hallmark. ...le que vivió entre el éxito y la velocidad. Para unos, solo un pequeño bastardo. Para otros, un ídolo sin igual. James Dean, solo en Hallmark Channel. Tres grandes directores en Historias de Nueva York. Martin Scorsese pinta un amor no correspondido. Francis Ford Coppola muestra a una niña muy especial. Y Woody Allen, como siempre, no puede manejar a su madre. Historias de Nueva York, solo en Hallmark Channel. El detective Frost no juega según las reglas, pero siempre logra hacer su trabajo. El tiempo se acaba para encontrar al asesino de Tim. ¿Quién disparó el tiro final? ¿Su esposa? ¿Su amante? ¿O el líder de una organización de contrabando? Las respuestas a este dilema están en la segunda parte de En la Línea de Fuego, el próximo martes en Hallmark Channel. La fantasía y la realidad se mezclan cuando un niño lucha contra la muerte. Pero aprende una valiosa lección... Debe decir a la gente que soy Santa Claus. Porque realmente soy Santa Claus. ...del hombre que cree ser Santa Claus. Hola, Coconut Grotto. Ho, ho, hotel. Lo que intentaba hacer aquí era darte un regalo. La Navidad se adelanta en Coconut Grotto. Fuera de temporada. Una historia reconfortante. En Hallmark Channel. Lugar correcto. Mal momento. Mal momento. Mujer equivocada. Mujer correcta. Mal momento. Momento correcto. Mujer correcta. Y ahora, ¿qué podría andar mal? Richard Roxborough y Cate Blanchett, nominada por la Academia. Suerte que conocí a Lizzie en Hallmark Channel. Los Guardaespaldas. Continuamos viendo Cinco Noches Mágicas en Hallmark Channel.